Tras el atentado contra el director de la UNP, se desataron graves denuncias sobre presuntos hechos de corrupción al interior de la entidad. Augusto Rodríguez dice que los sindicatos de la unidad estarían tras el ataque en su contra. El director de la UNP ha dejado sobre la mesa varias conclusiones sobre este episodio, donde cuatro hombres armados que se movilizaban en moto se enfrentaron a tiros con su esquema de seguridad cuando ingresaba a su vivienda con su hija. He denunciado mafias y yo no descarto que sea por ahí. Mafias que según Augusto Rodríguez carcomen la Unidad Nacional de Protección en dos sentidos, el presunto uso ilegal de los vehículos para transporte de drogas y armas y una supuesta red de contratación amañada a terceros para la prestación del servicio de protección. Según el director, dos de los 19 sindicatos de la entidad estarían involucrados. Que manejan algunos sindicatos y algunos escoltas están interesados en averiguar información personal de algunos protegidos para chantajear, para extorsionar. Dentro de esa entidad yo ando con mis escoltas, porque esa persona, estas personas permanentemente me están filmando. Los sindicatos a los que se refiere Rodríguez son el de la Unidad Nacional de Protección y las Uniones Temporales y la Asociación Nacional de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, que se defienden y cuestionan la gestión del director. Si él dice que tiene chuzado su teléfono, pues que nos muestra el radicado de la anuncia que colocó en la fiscalía. Por el contrario, como sindicato sí nos hemos acercado a la fiscalía a denunciar una serie de amenazas que provienen posiblemente de la dirección de la UNP y de este gobierno. Dentro de las denuncias del director está el episodio del pasado 13 de diciembre cuando fue enviado a la cárcel Manuel Antonio Castañeda Bernal, el conductor de la camioneta de la UNP en la que hallaron 168 kilogramos de cocaína cuando transitaba por el departamento del Cauca y el hallazgo de 400 kilos de marihuana en una camioneta de la UNP en Risaralda. Una de estas camionetas era de un subdirector que acababa yo de sacar, Rodríguez Rosso. El director confirmó que uno de los atacantes que fue dado de baja tiene antecedentes penales por robo en Argentina y fue solicitado en extradición por ese país.